Te llamo una vez más y nunca estás Lo bueno, lo acordado Hablaste en un momento de alguien más Motivos para dudar Siento que te pierdo Dudas en mi mente La distancia se hace fuerte Los días se alargan, me cuesta no verte Mi corazón no puede, no puede más Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Abriendo la letra sin alguien, con alguien más Es tiempo de ir hacia adelante Es tiempo de ir hacia adelante Y yo no voy a perder mi dignidad Y yo no voy a perder mi dignidad Voces cambian otra vez Mientras hablas Me dices que ya te vas Escucho una voz, dice en el fondo Mi amor, regreso ya Mi corazón no puede, no puede más Mi corazón no puede, no puede más Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Mi corazón no puede, no puede más Mi corazón no puede, no puede más Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Ya no tiene sentido seguir sufriendo Sabiendo que estás con alguien, con alguien más Sabiendo que estás con alguien más Y yo no voy a perder mi dignidad Y yo no voy a perder mi dignidad